Martín Reinaldi, tenemos la tormenta en pantalla, Martín. ¿Cómo la ves? Quiero tu pronóstico, viejo. Por ahora tenemos la tormenta solamente en pantalla, Hernán, porque hay unas nubes que están acechando, como te puede mostrar la cámara de Orlando Lazarte, pero todavía tenemos un sol impresionante por aquí. Está, lo que dicen los meteorólogos, parcialmente nublado, pero por ahora nos pega y bastante el sol. Nosotros estamos aquí, como les decíamos, edición número 52 del festival, la presentación. Estamos ahora con destrezas, con carrera de postas. Los voy a invitar a meterse también en otra de las partes que es muy interesante en este festival y que es un clásico del festival. Si no estuviera esto, creo que le falta la mitad del festival. El lugar en donde están los conductores y donde están los payadores. Obviamente un lugar que no puede faltar en este Jesús María. Ahí vemos a los relatores oficiales, a los relatores del festival y que están hablando del Día de la Tradición justamente. Vamos a poner el micrófono a uno de los conductores para que escuchen un poquito. Las condiciones para la vida y para la patria, de manera tal que esto va a ser realmente un ejemplo y una ferviente demostración de lo que significó para nosotros los argentinos. Ahí estaba José, uno de los locutores oficiales, que estaba hablando sobre este día tan importante y que lo vamos a molestar ahora porque la verdad es interesante y es siempre lindo estar presentando el festival de Jesús María en un día como hoy y remarcando estas cosas que decía José, ¿no? Sí, es muy importante. Yo creo que los argentinos tenemos que en daño un baño de argentinidad. Sentirnos orgullosos de dónde venimos, quiénes somos y poder transmitirle al futuro a los niños que van a ser los herederos de la patria. José, explícanos ahora, porque estamos en vivo para Canal 10, qué es lo que estamos mostrando, qué es lo que estamos viendo ahora. Decíamos carrera de postas, ¿no? Sí, ahora van a venir las carreras de postas, en este momento se está terminando recién la prueba de rienda de tambores, que daba una yunta. Acá lo que tiene que demostrar el jinete es la habilidad, porque mueve al caballo con la cintura, con las piernas, y el caballo tiene que cambiar. Dobla con la mano izquierda y la pata derecha. Si doblase por la misma mano que se le llama el caballo amblador o pasusco, se caería con grandes riesgos para la vida y la salud del jinete. Acá requiere tener una preparación los dos, el sentido de unidad que tienen el caballo y el jinete. Ahí les estamos llevando, muchísimas gracias, José. La verdad, les estamos llevando la imagen de este festival, de la presentación de este festival. No quiero dejar de saludarlo al amigo Fassi, que siempre lo tenemos en todas las ediciones del festival, y que hoy también estás viviendo esto como una jornada más, ¿no? Yo creo que sí, muy importante también que estén ustedes, y sobre todas las cosas que los niños se lleven esta imagen de la primera identidad nacional, que fue José Hernández. Y bueno, tratando de dialogar, tratando de hacerle entender a nuestra juventud, a nuestros niños, como el pasado, no tenemos que ser nunca de mantener esto. Tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo y transmitírselo a ellos. Yo creo que es muy feliz. Y José Hernández supo decir, al gauche que defender es ignorar el pasado, porque del gauche hemos heredado lo que podemos tener. Él dejó hijos y mujeres por alianza y a Pacón, por defender mi nación, perdió su familia entera. Como dijo Canal 10, no dejen que el gaucho muera, que es matar la tradición. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ustedes, buen año. Ahí estaba nuestro amigo Fassi, y yo los voy a dejar, me voy a despedir de esta salida, Hernán, con un poquito de fallada, después volvemos, ¿sí? Bueno, lo que estamos viviendo por aquí, por el Festival de Jesús María, dije el festival, pero no, en realidad, es la presentación del festival de esta edición número 52. En un ratito volvemos con más. Ahora estamos con Destrezas, con los caballos, estamos con las carreras de postas. Bueno, una de las partes más lindas que tiene este festival. Vamos a volver en un ratito y les vamos a traer más música y más baile desde el Amfiteatro José Hernández. Ronco. Es un festival, para mí es un festival. Eso está, ya tienen que inaugurar el Festival de Día de la Tradición de Jesús María. El marco que hay en ese lugar, yo digo que da para traer a los artistas, para armarlos, no se encanta, desde aquí se ve fantástico. Por favor. Gracias.